Nunca me había detenido pensar en cómo iba a morir. Pero morir en lugar de alguien a quien amo era una buena forma de hacerlo. Así que no me arrepiento por la decisión de dejar mi hogar. Extrañaría a Phoenix. Extrañaría el calor. Extrañaría a mi cariñosa, caprichosa y atolondrada madre. Y a su nueva esposa. Oigan, chicas, las amo, pero se va el avión. Quieren salir de viaje, así que pasaré un tiempo con mi papá. Y eso será bueno. Yo creo. En el estado de Washington, casi constantemente cubierto de nubes y lluvia, hay un pequeño pueblo llamado Forks. Población, 3.120 personas. Ahí es donde viviré. Mi papá es Charlie, el jefe de la policía. Tu cabello está más largo. Me lo corté desde la última vez que te vi. Oh. Creció otra vez. Solía pasar dos semanas aquí casi cada verano. Hacía años que no venía. No. Hay una repisa vacía en el baño para ti. Qué bien, un baño. Es una buena lámpara. La vendedora escogió la ropa de cama. ¿Te gusta el morado, no? El morado es lindo. Gracias. Ok. Una de las mejores cosas de Charlie es que me da mi espacio. Entrega especial. Entrega especial. Entrega especial. Entrega especial. Gracias por ver el video.